Bueno, la innovación es coger y poner totalmente a hablar la creatividad, es coger, digamos, cosas que ya están hechas y buscar la manera de mejorarlas. Nuestro prototipo surge primero de la problemática que nosotros vemos las tiendas de frutas y verduras muy contaminadas. Ahí nace toda la idea del prototipo de desarrollo indispensador para conservar, descontaminar e inventariar las frutas y verduras. Nuestro prototipo cuenta varias fases. La primera es con un gel antibacterial. Al momento de yo activar el gel para descontaminarlo en las manos, vamos a tener acceso a las frutas. Se abre nuestra compuerta. Ahí ya las podemos manipular de forma más fácil porque nuestras manos ya están descontaminadas. Y para que la compuerta se cierre, nuevamente nos debemos de descontaminar las manos. ¿Por qué hacemos esto? Queremos crear una conciencia en las personas que se estén lavando las manos antes y después de coger a los alimentos. Tenemos un sensor de temperatura, gas metano y humedad relativa. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta por estudios biológicos que las frutas deben estar, para que duren más, deben estar en unos ambientes ideales. Para eso son la temperatura y la humedad relativa. Y cuando empiezan los procesos de putrefacción, las frutas empiezan a soltar un gas metano. Tenemos Arduino Ethernet. Contamos con un router dentro del sistema. Porque como el dispositivo envía todos los datos, todos los datos que reciben los sensores, los están enviando una página. Simplemente nos podemos conectar por medio de la red que nosotros mismos creamos y nos va a estar actualizando los datos que nos den. Yo pienso que uno debe mirar la innovación como un juego, como una pasión que a uno le nace. Este es un kit de base. Este es como un kit un poco más avanzado que es, empezando porque las fichas son metálicas y la programación es un poco más complicada porque es en códigos y todo. Lo que nosotros queremos hacer es incorporar la robótica al mundo de la educación. Porque la tecnología va avanzando mucho, pero las clases siguen iguales y la tecnología no se está adaptando a las clases. Entonces lo que queremos hacer nosotros es por medio de este, adaptarlo a clases de matemáticas, de física, de mecánica. No explícalo simplemente en un texto o solo teoría, sino también llevarlo a la práctica por medio de esto, haciendo trenes de granajes, haciendo cadenas por sproquer, llevando motores, explicando todas estas cosas. Con el Lego ya vamos trabajando ya lo que son dos años o tres. Gracias a él ya hemos ido a Estados Unidos, fuimos a una competencia en Florida. En este momento lo que llevamos a cabo es como un humanoide. Este principalmente lo que hacemos es el modelo desde un control. ¿Mira? Todo el modelo desde un control. Y este lo podemos mover por medio de un dispositivo Android o de una tablet instalando un programa que se llama Fisher-Tree. Sencillo. Esto es lo que queremos en estos momentos de simplemente alzar costales como llevar costales. Cuando uno está joven, uno tiene la energía de uno trabajarle días y días seguidos a eso, porque es mucho tiempo que uno se le tiene que dedicar a eso. O sea, hasta muchas veces uno ya no sale con los amigos o algo por estar trándole a eso. Pero ¿qué beneficios trae? Que gracias a él uno aclara lo que es el futuro, lo que quiere realizar en la vida.